Gracias por ver el video. También quería empezar contando que en los años de la transición hay unas simbiosis, hay una confluencia entre por una parte un ciclo de protestas, particularmente entre 1974 y 1977, ciclo creciente en ese momento, ya sabéis que luego los ciclos tienen una fase de declive que en este caso empezaría a partir del 78 sobre todo, con ya la desactivación de una buena parte de la población porque la ley de amnistía está aprobada y la conflictividad queda restringida sobre todo a un sector sociopolítico que considera que la transición no ha llegado a término, que no está desembocando en un sistema democrático, etcétera. Y bueno, sigue demandando una nueva amnistía que incluya otro tipo de características. Pero hay un dato que lo han sacado diferentes autores, vamos, entre ellos Xavier Nomenec, Rafael Cruz, etcétera, que es que si en el año 75 se pierden 10 millones de horas de trabajo, al año siguiente hay un aumento de nada menos de que el 1000%, hasta 110 horas de trabajo perdidas en huelgas. Los principales focos ya sabemos también cuáles fueron, Barcelona, Euskadi, Navarra, Madrid, Asturias, en cuanto a la conflictividad, no solo laboral, pero especialmente con el procedente del mundo obrero y curiosamente es una geografía que coincide casi en todo con la geografía de la violencia. Ayer nos hablaba Xavier Casals con la extensión de Canarias, ¿no? Pero por lo demás, País Vasco, Madrid, Barcelona, principales focos también de esos años de plomo y evidentemente sobre todo País Vasco y Navarro. Claro, Ignacio Sánchez Conca y Paloma Aguilar hablan de que hay un descenso de la participación en manifestaciones que va seguido por un aumento de la violencia independentista, fascista, revolucionaria de diferentes tipos, ¿no? Lo que confirmaría para el caso de España algo que Donatela de la Puerta, por ejemplo, había advertido ya para Italia o para Alemania en el post-68, en el reflujo de las movilizaciones del largo 68 y el posterior auge de organizaciones terroristas que también han sido citadas aquí, la roja, la fracción del ejército rojo, etc. Es decir, al menos en esos casos sí que se detecta una frustración, por lo menos de los militantes más radicales que no ven satisfechas sus demandas de máximos y que optan por el pretendido atajo de la violencia, de abrazar formas extremas, ¿no? de intervenir en política como la violencia. Vale, aquí pasa algo parecido con la excepción de esa supuesta frustración, luego diré porqué, de los militantes de ETA que deciden tomar las armas, ¿no? Y pasa no tanto para los inicios de la violencia, sabemos que ETA había asesinado ya en el 68 a José Antonio Pardines, a Milton Manzanas y así sucesivamente, sino para lo que es su recrudecimiento en los años de la transición. Es decir, ese ciclo que empieza particularmente en el 78, justo cuando decae la movilización, ¿no? Y que se prolonga hasta el pico, que es en el año 80, el año más sangriento. Hay un informe interno de ETA militar que está fechado en diciembre del 77, es una fecha muy importante, ¿no? Ya no quedaban presos por terrorismo en las cárceles, el último, Aldanondo, había sido escarcelado en esas mismas fechas y estábamos a las puertas del peor ciclo de violencia. Y entonces, en ese informe, ETA dice, ETA militar, hemos observado un receso en el pueblo en cuanto a movilizaciones y un ascenso de las fuerzas reformistas que podía llevarnos a un asentamiento de la reforma de Suárez en Euskadi. Ante esto hemos optado por tomar la iniciativa y actuar para intentar que ello no sucediese. Bueno, tomar la iniciativa significa matar con especial intensidad. Solo en 1978 comete, ETA militar, tantos asesinatos como había cometido entre 1968 y 1977. Y en el 79 peor, y en el 80 peor. Claro, a partir del 78, ETA militar, ETA político militar, los comandos autónomos anticapitalistas se van a beneficiar de la llegada de un flujo de activistas que proceden de movimientos sociales radicalizados en movimientos sociales de la época en la calle y al mismo tiempo se van a beneficiar de la existencia previa de una estructura organizativa que procedía ya de diez años antes. Y decía que aquí lo de la frustración no funciona tanto como podemos suponer que funcionó en Alemania y en Italia porque ETA era una organización fuerte y que se estaba viendo fortalecida más todavía gracias a ese nuevo flujo. La amnistía del 77, también lo comentábamos ayer, no actúa como elemento disuasorio para continuar atentando, sino lo contrario. Es decir, si hemos conseguido arrancar al Estado esta conquista pues apretando lo suficiente conseguiremos arrancar más, ¿no? Hay una serie de testimonios de miembros de ETA de esta época que así lo confirmarían. Algunos de ellos están recogidos en un libro reciente que se llama La Lucha Hablada de Goizlago y Jerónimo Ríos, no sé si lo conocéis, está bien, es un libro que está bien, y que se suma a otros como el también citado ya de Fernando Reinares, el de Patriotas de la Muerte, ¿no? Que recoge testimonios en la misma dirección, ¿no? Alguno de ellos, por ejemplo, decía que el tomar las armas era un compromiso más fuerte, así lo veían ellos, ¿no? No era incompatible con las movilizaciones en la calle que se estaban desarrollando, sino que las complementaba y desde su punto de vista las reforzaba. O, en palabras de otro, eran tiempos en los que la organización ETA, vamos, llevaba a cabo muchas acciones armadas, tiempos de mucha agitación social, se estaba mucho en la calle, por ejemplo, contra la central nuclear de Lemóniz, que se consiguió paralizar con la organización y la agitación social que había, ¿no? Esto desde su punto de vista y creo que en efecto sí que fue bastante así, ¿no? O sea, en este sentido un logro de la violencia, de lo que se puede conseguir con la violencia politinástica, es un parar, un proyecto de central nuclear. ¿De dónde venían en concreto los nuevos etarras de la transición? Que, por cierto, es la generación que más entra en ETA. Nacidos en la década de los 50, crecidos en dictadura, pero que van a pasar a coger las armas ya no en dictadura, tampoco en democracia exactamente, pero sí en una transición a la misma, ¿no? Pues tenemos un libro que se llama Voluntarios, que reúne perfiles agiográficos de 150 miembros de ETA y de organizaciones afines de la época, ¿no? Incluyendo algunas tan pequeñas como Iraucha, que ya pocos se acuerdan de ella. 150, digo, muertos en enfrentamientos con la policía, en explosiones accidentales de sus bombas, etc., ¿no? Y está bien porque nos permite conocer, entrar un poco más al detalle, ¿no? De cada uno de ellos. Pues bueno, tenemos entre los que fallecen en la época de la transición, los tenemos que procedían de las movilizaciones contra el proceso de Burgos, de las movilizaciones contra los asesinatos de septiembre del 75, o sea, los fusilamientos, hablamos de Chiquiotaegui, los tres del FRAP, a favor de la amnistía, evidentemente, contra la energía nuclear, también, de integrar organizaciones juveniles como EGAM o como EGGI también, juventudes del PNV en este caso, o estudiantiles como IASE, de participar en reuniones de CAS, la coordinadora Aberchale Socialista, de la lucha sindical en LAB, un sindicato relacionado con el mundo Aberchale Radical, de montar actividades culturales vascas, de danzas, temas de euskera o de militar en partidos de la izquierda Aberchale, es que estaba separada en una playa de partiditos que luego se agrupan en HB ya en el 78, pero también en otros del mundo de la izquierda radical, la federación regional, digamos, de la Liga Comunista Revolucionaria, LKI, el PCR, OIC, bandera roja, el partido carlista, el MK, en fin, en ese perfil de los 150 venían de todas estas partes. Con todo ello, ¿quién mata? Especialmente la transición para obtener objetivos políticos, fundamentalmente ETA, 340 personas, según los datos de que disponemos, bueno, en este caso proceden del manual sobre la historia del terrorismo que publica Gaisca Fernández Sondevilla, 2021, 340, que son el 68,27% de las víctimas mortales del terrorismo en la época. Siempre, en este caso, hablando de terrorismo. Luego le siguen las diferentes marcas de la ultraderecha violenta que causaron 62 asesinatos, es decir, el 12% aproximadamente del total para los de terrorismo y casi al mismo nivel los graban, con 61, otro 12%. Luego, evidentemente, el PIC. Sabemos que hay muchos casos también de abusos policiales, muchos más de los que habrá posteriormente. Por poner un ejemplo, entre el 75 y el 82, hay, según datos de Ballester, 38 muertos en la represión de manifestaciones. Aquí no estamos hablando de un asesinato, no estamos hablando de una gente que sale a matar y mata, sino de otra cosa, pero, en el fondo, todos sabemos que detrás de estos casos, y sobre todo hablando de represión de manifestaciones, más que de controles policiales, etc., pues hay una intencionalidad política no tan evidente, quizás, como en el caso de las organizaciones terroristas, pero sí escarban en ello. Bueno, de esos 38 muertos, la mitad se producen en el País Mosco y Navarra. Es decir, la mitad de la trata. Entonces, bueno, esto sirve para incidir en algo que ya se ha comentado también antes, que hay una retroalimentación de violencias, en plural, del mismo modo que no hay dos bandos, porque solamente una de esas violencias cuenta con una comunidad detrás que la soporte, que la jalee, etc., incluso en la calle. Son violencias, por tanto, asimétricas, tanto cuantitativamente como cualitativamente. La de ETA es muy destacada, al menos, ya desde finales del 77, principios del 78. Un dato. En este caso de Florencio Domínguez en su tesis, en su punto álgido, que es entre 1978 y 1980, ETA llega a contar con un núcleo de entre 450 y 500 militantes integrados solamente en comandos, del aparato militar. Es decir, no está Florencio incluyendo aquí los colaboradores, los miembros de otros aparatos, el logístico, el internacional, etc. Es decir, 450 y 500 militantes dispuestos a matar y que, de hecho, lo están haciendo. ¿Y quiénes son las víctimas? Pues en apenas siete años de historia, entre el 76 y el 82, lo estoy incluyendo aquí en la cronología del 75, que al final de cuentas Franco muere casi al final del 75, se acumulan casi 500 asesinatos terroristas, 498 en concreto, es decir, uno cada cinco días. Ahí en la tabla veis un poco el porcentaje de víctimas en la transición respecto al total de víctimas causadas por tres tendencias o tres grupos terroristas diferentes. En el caso de ETA, que es la organización que más longeva, con bastante diferencia, vemos que incluso en apenas esos siete años mata nada menos que el 40% de todas sus víctimas, es decir, en el 16% aproximadamente de su periodo de duración, mata el 40% de sus víctimas. En el caso de los Grapo, a pesar de que su último asesinato fue en 2006, pues también es una violencia muy muy concentrada en los años de la transición, hasta el 65 y pico por ciento. Ese dato global de 93 asesinatos procede del libro que recientemente ha publicado Carmen Ladrón de Guevara y que yo creo que es el más completo hasta la fecha, aunque había otras obras de Horacio Roldán, de Lorenzo Castro. Pero bueno, el libro de Carmen es el más reciente y yo creo que el más completo. Y en el caso de la ultraderecha, pues esa concentración en los años de la transición es especialmente llamativa, ya veis que hasta el 96% siempre hablando de asesinatos terroristas. Luego en esta tabla no figuran, por ejemplo, otro tipo de terrorismo internacional, es decir, aquellos casos de organizaciones palestinas que asesinan aquí, o el caso de Epoca, o de Terrayure, o del Empayac en Canarias, salvando ese accidente en los rodeos, yo creo que provoca un asesinato, una víctima mortal. Vale, ¿quiénes eran esas víctimas de ETA, esas 340 en la época de la transición? Pues 95 eran guardias civiles, 62 policías armados o nacionales, 40 acusados de confidentes, 36 militares, 14 guardias municipales, 11 civiles acusados de ser ultraderechistas, 9 de narcotráfico, es decir, bueno, estos datos sí que los saco del informe que algunos habéis comentado antes. ¿Quiénes eran por contra esas víctimas de la extrema derecha, al menos en el caso vasco? Porque de esas 62, bueno, más o menos la mitad tienen alguna relación con el caso vasco, el resto es el resto de España y sin relación con lo primero. Bien, pues de esas 32 que sí la tienen con el caso vasco hay 26 civiles, 5 miembros de ETA y un político de HL. Es decir, bueno, esto lo estudió muy bien también Saber Casals, es un tipo de terrorismo mucho menos estructurado, más indiscriminado, de menor magnitud evidentemente y sobre todo de menor apoyo social que el que contó ETA, ¿no? Lo cual no obstá para que supusiese un reto de orden público y para que dejase este rastro de dolor que estamos comentando. Solo en 1980 el terrorismo ultraderecha deja 22 personas asesinadas en relación con el caso vasco, la mayoría en Izcaya y en Guipúzcoa, pero también en Madrid, en el caso de Yolanda González o incluso en Venezuela, una pareja a la que asesinan en Venezuela. Bueno, esto es la punta de iceberg, detrás de ello hay discursos de odio a los que se podían apuntar entusiastamente, pues hasta decenas de miles de personas, a la mayoría de ellas las vemos porque son las que votan a la HB o incluso todavía en esos inicios a Euskálico Esquerra, ¿no? Los brazos civiles respectivamente de ETA militar y político-militar, pero esto supone un problema de orden público, pero supone también un problema social, político, que luego como sabemos se ha arrastrado durante mucho tiempo, ¿no? Durante discursos de odio que son bastante más difíciles de desactivar y cuya pervivencia incluso tiene rescoldos hasta el momento de hoy, bueno, hace un momento que ya hubo un cora ETA en el pasillo de aquí, vamos, y algunas otras cosas, ¿no? Que será posiblemente ya más anecdótico, pero en fin, sigue presente. Discursos de odio, como decía, en los cuales, como Martín Alonso nos resumió, hay una separación dicotómica entre un nosotros y un ellos, un establecimiento de fronteras o de trincheras, ¿no? Situar al otro en una trinchera, no es un adversario, es un enemigo, después una deshumanización del otro, que es lo que permite dar el salto a acabar con él, ¿no? No estamos hablando de una persona, de su humano, esto no es algo tampoco nada excepcional nuestro, esto pasa en todo el fenómeno de violencia política intensa, y después, en tercer lugar y como colofón, pues la idea de que hay que chocar de forma violenta contra ese otro, ¿no? Sobre todo porque él, porque ese otro, habría enlazado primero. Por tanto, sería el culpable, el responsable de toda esta violencia. Bueno, nos encontramos con un claro fenómeno de espiral de silencio en esos años, sobre todo en el País Vasco y Navarra, que es cuando, el concepto de Noel Neumann, politóloga alemana, que es cuando la minoría crítica, en este caso con la violencia, pues tiende a ocultar sus opiniones cuando chocan contra lo que sí tiene prestigio expresado en el espacio público, ¿no? En este caso domina por una parte el discurso de los dos bandos y por otra parte en la calle, pues hay una clara hegemonía del nacionalismo radical, ¿no? Y luego, evidentemente, hay miedo, hay miedo. O sea, esos 40 acusados de ser confidentes, de ser chivatos de las fuerzas de seguridad que son asesinados solo en la transición, en total fueron casi el logro, ¿no?, faltando años anteriores y posteriores, pues marca mucho a nivel local, ¿no? El tema de la microhistoria que antes comentaba José, pues es también muy interesante desarrollar en este aspecto. Bueno, vuelvo al título de la intervención mía para decir que quería tocar tres aspectos en los cuales creo que podemos ver ese silencio en relación con las víctimas del terrorismo, aunque esto se podría ampliar seguramente a otro tipo de víctimas, ¿no?, de vulneración de derechos humanos, víctimas de abusos policiales, etcétera, en la transición, que son silencio en la calle en cuanto a movilización, silencio en los medios de comunicación en cuanto a su escasa presencia y, tercero, silencio en los tribunales. Bueno, pues esto es el tercero, es lo que tengo menos trabajado, pero bueno, puede ser algo interesante también. Bien, si los movimientos sociales son, como decía Jesús Casquet, sensores de problemas y de riesgos, los percibidos como tales en los años de la transición, pues son prácticamente todos menos el que tenemos delante, ¿no? Al menos en el caso de ETA y también de los RAPO. Estamos hablando de movilización de viejos, entre comillas, movimientos sociales, obrero, estudiantil, vecinal, que se prolongan también en la transición, y de nuevos movimientos sociales, feminista, antinuclear, ecologista, de gays y lesbianas, etcétera, con una presencia en la calle bastante patente, aunque en el caso de este último, de gays y lesbianas menos fuerte, digamos, que los otros, ¿no?, motivos que tampoco nos llevarían lejos ahora y que no vienen al caso, pero en lo que respecta a la violencia política y a los asesinatos terroristas, pues no, lo cual nos lleva a pensar que no fueron percibidos como tales como un problema o como un riesgo, ¿no?, al menos uno que mereciera una contestación sostenida en la calle, que es lo que caracteriza, además de su autonomía respecto a partidos políticos, etcétera, a un movimiento social. Sabemos que hay manifestaciones puntuales, también se han mencionado algunas, ¿no?, o también nuestro compañero Luis Castells lo estudió, promovidas sobre todo por partidos políticos o por ciudadanos democráticos, pero, gesto por la paz para que nos entendamos, a mediados de los ochenta, a partir de ahí ya sí cambia la situación, y evidentemente el granito es el de Miguel Ángel Blanco, esto, por cierto, no es un lugar común. O sea, luego veremos alguna tabla que demuestre el impacto y el cambio que supone Miguel Ángel Blanco, pero claro, estamos hablando ya del año 97. Vale, informe Foronda, se ve, está un poco pequeño, pero bueno, creo que se ve, se ven los datos, ¿no? Son finos. Bueno, si no ya os los explico yo. En el informe Foronda lo que hice fue coger una serie de años como muestra para analizar qué es lo que sucedía, en este caso aplicado a la transición en el 79, en relación con los asesinatos por terrorismo y su posterior contestación o no en la calle, encontrándonos, que no hace falta volver a explicarlo ahora, ¿no?, pero bueno, básicamente el resumen es el silencio muy generalizado, ¿no?, o la falta de contestación. Entonces, bueno, en este caso lo que he hecho ha sido una ampliación de esa muestra para ver qué es lo que ocurre en otros casos, por una parte con los Grapo y por otra parte con la extrema derecha en el resto de España. Esa parte no la había hecho, ¿no? Había tratado ETA y, bueno, terrorismo vasco, digamos, extrema derecha en el resto vasco, pero no en el resto de España. Entonces, bueno, lo que tenemos es que en el caso de los Grapo, pues ha sido una tónica muy parecida a lo que ocurre con los asesinatos de ETA. ETA mata en el 79 a 80 personas en 45 atentados, no, perdón, en 59 atentados, que es lo que veis en la columna de la izquierda. Los Grapo matan a 30 personas en 22 atentados y la tónica de falta de respuesta, de silencio, se repite de una forma muy similar, ¿no? Incluso en el caso de los Grapo tengo alguna duda de si no será mayor, porque estamos hablando de contestaciones tan pequeñas, ¿no? O sea, incluso en esos seis casos que sí hay respuesta, estamos hablando, pues, de un minuto de silencio, de una concentración a la puerta de la iglesia, al funeral por un policía, pero cosas muy pequeñas y no necesariamente de una manifestación. Seguramente, manifestación como tal, solamente se puede hablar en el caso del atentado de la cafetería California 47, que además la capitaliza la extrema derecha y acaba en enfrentamientos por el barrio de Salamanca de Madrid y tal, ¿no? Así que, bueno, ya ves. Uno de ellos, por cierto, es un día de luto. Claro, un día de luto no es una movilización, exactamente, ¿no? Es otra cosa, no está bien impulsado por las instituciones, pero es una de las reacciones. Un día de luto por un concejal de Fuerza Nacional del Trabajo asesinado en Esplugues de Llobregato. Os acordaréis, quizás, del caso de los locales. Vale, en el caso de la extrema derecha, pues ya veis, o sea, de los atentados, vamos, protagonizados por la extrema derecha, ya veis que pasa algo totalmente diferente, ¿no? Ahí siempre hay una, o casi siempre hay una respuesta, ya tengan relación con el caso vasco o no, con una diferencia. Cuando las víctimas tienen alguna relación con la izquierda brechal o con ETA directamente, son miembros de la misma, la respuesta toma una reacción incivil en forma de demandar respuesta más violencia, etc. Y en el resto de los casos. O sea, básicamente, en el resto de los casos. Y teniendo en cuenta lo que pasa en enero del 77 con los abogados laboralistas de Atocha, o más adelante, ¿no? En el 79 tenía el ejemplo de Andrés García Fernández, comunista de 18 años, que sale del cine, le pegan unas cuchilladas a unos miembros de las Juventudes de Fuerza Nueva, y lo matan. Y bueno, pues es un funeral, se aprovecha para cantarle más muertos de su hermano, no te olvidamos, se canta la internacional, o sea, ese tipo de protestas. Y luego Santiago Carrillo, líder del partido al que pertenecía, pues se dirige a la multitud para evitar que se caiga en una cadena de venganzas, ¿no? O sea, la diferencia entre una actitud de resentimiento que deriva en venganza y una espiral de violencia, por un lado, y otra de reconciliación, que ya venía de 1956, ¿no?, de la política de reconciliación nacional, y que lo cuenta también muy bien Víctor en su libro, pues está claro, ¿no?, hubiera en este último caso del revanchismo o de la posibilidad de caer en otra guerra civil. Bueno, más cosas. Eso en cuanto al silencio en la calle. En cuanto al silencio en los medios, que antes os comentaba, no lo hemos publicado, pero estamos haciendo un trabajo entre una compañera mía que se llama Alejandra Ibarra y yo, sobre los testimonios de las víctimas del terrorismo, de todos los tipos de terrorismo en España. Entonces, para lo que respecta a los años de la transición, hemos mirado fuentes como, bueno, hemos vaciado el ABC, el País, el Correo, el Diario Vasco, DEIA, 1976-1982 aproximadamente. Puede que se nos hayan escapado cosas, evidentemente, ¿no?, porque hay mucha documentación, pero hemos encontrado tres testimonios. Tres testimonios de víctimas del terrorismo publicado desde entonces, ¿no?, lo cual ya veis la comparación con lo que aparece años después, o sea, hay una diferencia brutal. La mayoría de las víctimas están hablando ahora, en la fase de post-terrorismo de ETA, que no es un post-terrorismo que afecte a otros casos, ¿no?, como el yihadismo, pero sí al de ETA, que falta mucho. Que ya veis que llegan hasta 730, ¿no? O sea, no estamos hablando de testimonios publicados en prensa en forma de entrevistas, audiovisuales también, en muchos casos ya elaborados por las asociaciones de víctimas o por entidades como la nuestra, como el memorial, etcétera. O también audios de radio, ¿no?, o sea, hay COPE, LASER, etcétera, que tienen incluso sus programas específicos, ¿no?, la ventana de la memoria, etcétera, dedicados a entrevistar a víctimas. O sea, la sensibilidad que evidentemente en los años de la transición no existía. O sea, había muchas noticias sobre el terrorismo, pero protagonizadas por los propios perpetradores, con las víctimas como sujeto paciente, o sea, sí, paciente o pasivo del dolor, pero sin darles voz. En el año 80, finales del 80, principios del 81, aparece esa primera asociación de víctimas del terrorismo, pero no supone que en este aspecto cambie su presencia en el espacio público inmediatamente, porque se centraría en otro tipo de demandas, más de reparación o de apoyo mutuo, en una época, pues, en mucho silencio y dejación, ¿no? Esos tres testimonios que veis que aparecen en la transición son de tres víctimas de ETA, de diferentes ramas de ETA. Uno es Javier Rupérez, secuestrado por los polimilis y que enseguida, seguramente también por su condición de político, de persona pública, pues, ayuda, ¿no?, a que hable, habla en el país en concreto, le hacen una entrevista larga, habla Juan Alcorta, que es empresario y uno de los primeros, ¿no?, el primero, pero uno de los primeros y que bastante en extenso denuncia la extorsión que estaba sufriendo y que se queja, bueno, tengo un pasaje reportado de su denuncia pública que dice, ante un problema de esta naturaleza, creo que hace falta, pero esto es en el año 1980, lo más que ha dicho, creo que hace falta algo más que el silencio de las víctimas y la inhibición de los demás, o sea, ya veía claramente cuál era el problema y cómo se podría solucionarlo, pero bueno, en fin, si lo comparamos con fases posteriores, pues el silencio en la transición es claro. Y luego el tercer testimonio aparecido en esas fechas, claro, estamos hablando de 340 asignatos, solo en el caso de ETA, 500, espartorismo en total, 3 testimonios, es una cosa muy, muy llamativa. El tercero, como decía, es el de los hijos de Javier Ibarra, que hablan, en este caso, para ABC, en el caso de Alcorta es una carta pública que aparece en muchos medios diferentes, ¿no? Los hijos de, bueno, os tengo aquí, Rupert en el medio, la carta no se ve muy bien, de la izquierda es la de Juan Alcorta y la de la derecha, bueno, es un reportaje que tiene varias páginas, aquí solamente la primera, con los hijos de Javier Ibarra, que por cierto era, no sé, una decena, vamos, y hablamos todos menos uno ahí al periodista pocos días después de que aparezca asesinado, ¿no? Embarazar. Bueno, esto es prensa generalista, pero si miramos un poco más adelante, resulta que en los años de, bueno, yo he puesto Democracia I, que sería como, bueno, ya una democracia consolidada, pero hasta la fecha del secuestro y asesinato la de Miguel Ángel Blanco, como veis ya aparecen más testimonios, pero de víctimas de la transición, solamente tres, otra vez, de esos 56 corresponderían a víctimas de la transición, ¿no? Y en este caso, bueno, no sé, no encuentro ahora quién me lo tenía, pero son ellos, entre, bueno, y ya no es prensa generalista, en este caso estamos hablando de la revista de la propia Asociación de Víctimas del Terrorismo, que se llama La Razón, que no tenía nada que ver con el periódico, es, bueno, el título entero era La Fuerza de la Razón, a ver, de la razón, y es curioso porque es también la primera publicación que empieza a sacar testimonios de víctimas de los brazos, bueno, en medios generalistas, pues parecía que todavía no interesaba mucho. Claro, para hacer esta tabla ya hemos tenido que mirar qué es lo que ocurre posteriormente, entonces esa selección de fuentes de la transición la hemos ampliado y hemos mirado otros medios que aparecen después, El Mundo, el Diario de Noticias, Diario de Navarra, La Coda de Galicia, bueno, también las propias publicaciones que empiezan a aparecer de las asociaciones de víctimas, La Razón que os comentaba, o también por ellas, por otros, ambas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¿no? Pero bueno, también hay publicaciones de la Asociación de Víctimas del UCM, Andalupaz, que es de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, hay un panorama ya muy grande de asociaciones que van surgiendo, pero algunas de ellas no en fechas tan, o sea, en fechas bastante recientes, y ya empieza a haber, aparte de esos vídeos grabados que os comentaba, de las propias asociaciones, memorial, de Govora, etc., ¿no? Aparte de la Fundación Fernando Huesa, que también ha hecho una labor bastante amplia en este sentido. Bueno, el resultado de ello es una base documental que guardamos en el memorial y que tiene 1.329 testimonios, que sigue aumentando, porque evidentemente siguen saliendo testimonios, ¿no? Particularmente con especial intensidad en los últimos años. Allí puede consultarse y que permite hacer análisis como este, ¿no? Claro, todos sabemos que un atentado terrorista es un hecho traumático, supone un antes y un después en la vida de estas familias, es generar un estrés postraumático en la mayoría de los casos, que se puede preocupar durante un antetiempo. No es algo que no se ha visto tampoco, por ejemplo, con las víctimas del holocausto, ¿no? O sea, salvo Primo Levi o salvo casos así curiosos que empiezan a escribir nada más ser liberados de Auschwitz, pues la mayoría de ellos, Jorge Semprún, Víctor Frankel, Yara Meri, escriben con bastante retraso, ¿no? Incluso décadas de retraso. Entonces, bueno, aquí pasa algo parecido, ya veis. Aquellas personas que fueron víctimas de ETA durante el franquismo han tardado casi 40 años en hablar. Eso significa que están hablando ahora. Aquellas que fueron víctimas durante la transición, pues 33 años, lo cual significa que también están hablando ahora. Las que fueron asesinadas ya en democracia, tardan menos tiempo, también hay un aviso cronológico más breve, y también en esos años de socialización del sufrimiento y de una mayor conciencia y una mayor madurez democrática, no solamente en la sociedad, sino también en los medios que les daban voz, pues hablan antes. Ya no es tan complicado hacerlo como en la transición. Y bueno, luego ahí evidentemente hay otros condicionantes, ¿no? De muchas víctimas que sienten que ahora tienen la necesidad de hablar porque no les gustan algunos aspectos del posterorismo. Claramente el tema de los pactos con Bildu o que se blanquee demasiado rápido a aquellos que no han condenado el terrorismo, etc. Entonces, bueno, ya se animan a hacer esa denuncia pública con todo lo que tiene que ver de resignificación de la memoria, ¿no? Y de mirar hacia atrás quizás con unos ojos diferentes a como lo habrían hecho mientras aquellos actos de violencia estaban sucediendo. No sé cómo voy de tiempo, doctor. 10 minutos. 10 minutos, sí. Vale, bueno, será suficiente. Vale, quería decir que a fecha de hoy contamos con 274 testimonios de víctimas del terrorismo, de esos 1.329 que comentaba, 274 cuyos atentados fueron cometidos en la transición. Y de ellos, 252, es decir, un porcentaje amplísimo, fueron víctimas de ETA. Tenemos 11 de víctimas del terrorismo de extrema derecha y 8 del terrorismo de extrema izquierda, ¿no? Fundamentalmente del grapo en este caso. Está claro que el protagonismo de ETA ha opacado a la existencia de otras víctimas. Alguna responsabilidad tenemos los demás, no solamente ETA, en que esto haya sucedido, ¿no? O en no darles la suficiente voz o la voz que se merecía. Y si nos atenemos a sus perfiles, también hay una diferencia en cuanto en los testimonios respecto de a quiénes se estaban matando, ¿no? Porque aquí encontramos que 47 de esos testimonios son de personas acusadas de ser confidentes de las fuerzas de seguridad, 35 de policías, 32 de guardias civiles, es decir, los matan en mucha mayor proporción de lo que hablan. Y se retrasan también estos perfiles mucho más a la hora de hablar que esos políticos ya de la época de la socialización del sufrimiento que antes os comentaba. Voy a volver a esta imagen. Ellos son Teresa Motos, la tenéis a la derecha, que es la hija de Lorenzo Motos, teniente coronel del ejército, que es asesinado en San Sebastián en octubre de 1980. También está Victoria Vidaur, que es la viuda de Alberto López Jaureguiza, militante de Alianza Popular, que asesinan en Ghecho en el año 82. Y Cristina Domínguez, que es la viuda de Francisco Martínez González, que es un policial que asesinaron en San Sebastián en 1978, es decir. Ellas tres también son víctimas de ETA. Sus tres testimonios aparecen en la revista de la AVT, ¿no? Es decir, con una circulación limitada. Y bueno, ya veis que también hay un componente bastante feminizado. O sea, muchas de ellas son viudas, son hijas, son personas asesinadas, ¿no? Las que tienen un protagonismo en las asociaciones de víctimas. Y por leeros un fragmento, dice Victoria Vidaur, que Al Gorta, lo dice en su testimonio, Al Gorta reaccionó con un silencio sepulcral ante la muerte de Alberto. Solo nos vinieron, por cierto, que llevaba unos días afiliado a la Alianza Popular, no es que fuese un militante destacado, conocido. Solo nos vinieron a ver, lo que pasa es que colgaba una bandera española con un crespón negro cuando había un asesinato, y eso fue su sentencia de muerte, vamos, lo que le señaló. Solo nos vinieron a ver unos amigos y la gente de Madrid, nada más. Nadie vio nada, nadie quería saber de nada, fue horrible. Luego, cuando hable de los tribunales, diré algo más al respeto. Para Cristina Domínguez, dice, actualmente la gente colabora más, se manifiesta más abiertamente contra ETA, bueno, esto tiene ya unos años, esto es de los años 90, publicado en los años 90. Pero entonces era distinto, dice, las víctimas del ametrallamiento de su marido permanecieron más de 20 minutos tirados en el suelo sin que nadie les auxiliara. Finalmente, ella se lamenta, y muchas otras víctimas en la misma dirección, y más en esas etapas iniciales, de que tuve que superar mi dolor en soledad. Bueno, esto es algo muy habitual en los testimonios de víctimas de terrorismo. Bueno, las noticias las protagonizaban los verdugos, sus atentados, su actividad, su ideología, incluso sus reivindicaciones, ¿no? En ese sentido, creo que faltaba con durez, no sé, en la prensa de la época de la transición, recién adquiridas las libertades fundamentales, no para abordar esta cuestión desde el enfoque democrático y desde la legitimación del terrorismo. Es más fácil encontrar fotos explícitas de atentados que testimonios de víctimas. Tres. También es más fácil encontrar croquis de los atentados que testimonios, o más fácil encontrar sus reivindicaciones o justificaciones de los atentados que esos testimonios. No sé si me he dejado... No, esto ya lo he ido contando. Vale, y luego el tercer aspecto, el del silencio en los tribunales. Vale, hay 376 asesinatos de ETA, de los 853 aproximadamente, que permanecen sin resolver con una sentencia de autoría. No conocemos quiénes fueron sus autores materiales. De ellos, de esos 376, 203, es decir, casi el 94%, fueron cometidos en la transición. 76, 82. Por tanto, más de la mitad de esos casos sin sentencia de autoría corresponden a un periodo tan breve como intenso. Y ahí señalamos cuatro causas fundamentalmente. Primero, la falta de colaboración. Es decir, como antes señalaba Victoria Vidal en su testimonio, nadie había visto nada, nadie quería saber nada. Segundo, hasta junio del 77, los atentados cometidos fueron amnistiados. Ahí no hay mucho más que explicar. Tercero, policías y jueces, guardias civiles, etcétera, carecían de los medios adecuados para responder a la espiral tremenda de terrorismo que se encontraron sin esperarlo. Estoy hablando de carencia de medios materiales, pero también de doctrina antiterrorista, etcétera. Esto solo se va paliando con el paso de los años. Y cuarto, el caso de que muchos autores materiales acabaron, uno, huyendo al extranjero hasta que sus crímenes han prescrito y han, incluso en años recientes, han ido volviendo, ¿no?, cuando ya sabían que no se iban a meter en la cárcel. Y dos, otros muchos, fallecieron en enfrentamientos con la policía, en esas explosiones accidentales de sus propias bombas, etcétera, y por tanto no han podido ser juzgados, pero sus familias sí merecen, por lo menos el derecho a la verdad, ¿no?, a conocer más sobre qué pasó o qué no. Y a poner nombre y apellidos a los asesinos de sus familiares, aunque no puedan ir a la cárcel. Por tanto, las víctimas en este momento no solo es que estuvieran fuera de los medios de comunicación, como hemos visto, o con voz propia, por lo menos, o fuera de la calle también, como también hemos visto, ¿no?, estaban también fuera del proceso penal, en el sentido de que no se les notificaba de los juicios que les afectaban, uno, y dos, tampoco participaban como acusaciones particulares, etcétera, en ese proceso, ¿no?, con lo que eso hubiese supuesto de poder promover acciones de investigación, etcétera. O sea, esto no solo es que no se hiciera en la transición, no se hace tampoco en los años sucesivos y hasta bien entrada la democracia. El 60% de esos 340 asesinatos de ETA en la transición no ha sido resuelto judicialmente. Estas son cifras que vienen de ese libro que ayer citábamos de Florencio Dópez y de María Jiménez, que se llama Sin justicia. Esa cifra, curiosamente, cae muchísimo en el caso de los grados, cae al 13% de impunidad. ¿Por qué? Pues estamos hablando de una organización mucho menor y que además tampoco puede imponer el miedo en un lugar determinado, no tiene un control territorial, ni siquiera simbólico, y es más fácilmente desarticulado. Bueno, en ese caso, un grado de impunidad mucho menor. En el caso de la extrema derecha no lo conocemos, pero podemos intuir, yo hice una cata para lo que tiene que ver con el caso vasco y respecto a los GAL, el 50% de los casos de los GAL están siendo solos o sin sentencia de autoría. Antes comentaba lo de los Grapo y su falta de acompañamiento a sus víctimas, paragonable a la de las víctimas ETA. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no se encontraban con esa doble victimación las víctimas de los RAPO que derivaba de manifestaciones en apoyo de los victimarios que en el caso de ETA sí que existen. Vale, ya por terminar, aparte de la frecuencia de los atentados y de la consiguiente magnitud del reto de la frente contra el Estado de Derecho, hay otras dos cuestiones a tener en cuenta para explicar el silencio de y en torno a las víctimas de terrorismo. Una, la que acabamos de apuntar, es el miedo, el miedo tanto de los supervivientes incluso como de los periodistas a tratar estos temas en una perspectiva desestimadora, la respuesta, etc. Bueno, de hecho, hay víctimas que acaban marchándose porque me refiero por ejemplo a Consuelo Ordóñez, a Cristina Cuesta, ya en una fase posterior, pero habían asesinado a sus familiares, Gregorio Ordóñez, a Consuelo Cuesta, el padre Cristina, y ellas por su labor pública de dar la cara, etc., pues acaban siendo señaladas también y se tienen que marchar, vamos a señalar, pero ya estoy hablando de los primeros dos. Miedo de los periodistas así como de buena parte de la población y dos, la distancia. la distancia con la que una mayoría de la población seguía viviendo este fenómeno porque la magnitud de la violencia con ser mucha no fue tanta como la de una guerra y por tanto no había una sensación de peligro sobre la propia integridad física y además afectaba a sectores de la población que estaban estigmatizados, muchos de ellos, porque especialmente policías militares, guardias civiles, derechistas, amigos de la Guardia Civil que en el imaginario dominantes se vinculaban con la pasada temida y odiada dictadura. Por tanto, hubo silencio de las víctimas desaparecidas como hemos visto del espacio público, sin asociaciones que las representaran hasta 1981, sin presencia en los medios, pero también y sobre todo hubo silencio en la sociedad y en los medios de comunicación. luego hay otra cosa que es que hay muchas víctimas en este caso golpeadas por la violencia de ultraderecha o de extrema izquierda o de otros grupos marginales que consideran ser víctimas de seguridad. En este caso no tanto por la falta de respaldo social especialmente sino por un respaldo institucional que ahora funciona relativamente bien pero que hasta fechas recientes pues también había fallado. Las leyes específicas en España de protección a las víctimas del terrorismo datan la primera del 99 ya había pasado mucho y la actual del 2011 que es una ley de protección integral que ya ahí sí que nos ha situado en la vanguardia en cuanto a la protección de este tipo de víctimas que son de la familia de las leyes de protección integral al igual que la de persecución de la violencia de género que prevé medidas de reparación a las víctimas y también en el caso de las del terrorismo de dar su testimonio de ir a los centros escolares y bueno un último apunte ya más personal y crítico que es mi sensación supongo que compartida con otra gente de que vamos camino de la privatización de las víctimas y me explico de que cada facción se adueñe de unas que consiguere como propias mientras se olvide del resto y eso evidentemente sería muy dañino para la convivencia ya lo es podría ser peor es verdad que nunca ha habido tantas iniciativas por las víctimas como está habiendo ahora en ese sentido estamos en un tiempo de testimonio que decía María Jiménez también en un libro reciente analizando también testimonios con una perspectiva un poco diferente menos cuantitativa que la que acabo de exponeros pero también interesante pero a ver si en ese tránsito muy rápido del silencio y del abandono a las víctimas a convertirlas o a ponerlas en el santa santorum de nuestra democracia por decirlo rápido a ver si en ese tránsito acelerado nos vamos a olvidar de algún concepto básico y de no interiorizar que en el fondo de algún modo todas las víctimas son de los nuestros que hay que escucharlas y que hay que respetarlas no solamente cuando nos resulta cómodo lo que nos dicen y es más especialmente cuando nos resulta incómodo porque esa es su función yo creo principal en el tiempo de postterrorismo recordarnos cosas incómodas y bueno esa presencia importante ahora en el espacio público antes veíais 730 testimonios me parece que los hemos podido recopilar en la década que va desde el último asesinato de ETA hasta antes de ayer digamos 730 ya han ganado una presencia en el espacio público por méritos propios y por iniciativa propia pero también por los cambios sociales evidentemente habidos y en los medios de comunicación y es lo que llevan ganado desde aquellos tiempos de silencio de la transición que fueron ilusionantes para muchos que tuvieron innegables éxitos pero que fueron terribles en su caso y ya está gracias gracias aplausos 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 y ya está Gracias por ver el video.